Bosques es el tercer asambleísta que abandona el bloque de la Revolución Ciudadana en las últimas 48 horas. Admitió que se va porque no comparte algunas decisiones e ideologías que el movimiento ha tomado y denunció ataques de ciertos grupos de la Revolución Ciudadana. Bosques se une a Javier Jurado y Milton Aguas que desertaron del correísmo.